Más amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, espero que se encuentren de maravilla porque en esta ocasión yo lo estoy y en este video vamos a darles algunos tips. Este video se trata de ser un poco más productivos, de que para ti, que estás como en el video pasado intentando iniciar en esto del mundo del YouTube, pues lo hagas y lo hagas bien, lo hagas de la manera correcta y no solamente para YouTube obviamente, sino para todo, para todo lo que te propongas en el tema de video, ya sea no importa la plataforma a la que la quieras subir el chiste es que le saques provecho y lo hagas bien o lo mejor posible y pues con la finalidad de que tu trabajo y de que tus videos vayan cada día a mejorar. En esta ocasión te voy a dar algunos pequeños, algún pequeño más bien breve, pequeñín, chiquitín, ligerín, consejos sobre, sobre todo más que consejo la importancia del por qué tú debes de crear un maldito y carajo guión. Así es, por qué carajos debes de crear un guión y el por qué te puede servir habrá quien funcione muy bien sin un guión y eso es totalmente aplaudible, no es obligatorio que hagas un guión pero sí quizás para ti que estás iniciando puede hacerte de utilidad y aquí te voy a decir por qué carajo. Primero que nada, la importancia de un guión es que cuando tú te vas a sentar aquí en una silla o te vas a ponerte a frente a la cámara sabes qué carajos vas a decir, sabes qué es lo que vas a decirle a la cámara, lo que le vas a decir a tu audiencia sabes por dónde, por dónde llegarle, ya tienes bien planeado tu guión, lo que vas a decir de principio a fin y te aseguras de que el mensaje sea claro o más que claros te aseguras de que todos los puntos que realmente quieres tocar en tu vídeo le lleguen a las personas y no simplemente estés divagando en el vídeo y que el vídeo dure 20 minutos cuando pues pudo haber durado 10 o 15, ¿no? Esa es una de las importancias de crear un guión. El segundo punto y el por qué es importante crear un guión es porque dejas afuera los nervios los nervios si te dan nervios estar frente a una cámara el guión te va a apoyar muchísimo para que esos nervios desaparezcan porque ya sabes qué es lo que vas a decir y vas a evitar también lo que muchas veces suele suceder que es la mente en blanco, el hecho de que tú te pares aquí frente a una cámara y después no sepas qué decir, por ejemplo, bye amigos ¿cómo están? espero que se encuentren de maravilla evitarás cosas como esas, evitarás que después de saludar o que después de que estés hablando no sepas qué decir porque cuando llegue ese momento en el que te quedas trabado simplemente lo único que tienes que hacer es mirar tu cuadernito o la hoja donde tú estás anotando todo y recuerdas qué carajos es lo que ibas a decir eso es la importancia de tener un guión porque no andas inventando, no estás repitiendo las cosas y la mente no se te pone en blanco porque hubo ya una preparación de todo lo que vas a decir y cuando llegue la mente en blanco simplemente puedes hacer una pausa o voltear ligeramente pues en este caso imagínense ahí sale pero pues a lo mejor si lo pongo debajo de la cámara pues alcanzaría quizás a ver qué es el siguiente punto pero como este vídeo lo estamos cortando y nos vamos yendo a los siguientes puntos pues no hay problema puedo dejar de hablar, mirar mi cuadernito y seguir hablando con ustedes el tercer punto que te quiero comentar del por qué es importante que crees un fucking guión es el que vas a ahorrar tiempo, sí, vas a ahorrar bastante tiempo frente a la cámara quizás le vas a invertir tiempo otros días, quizás le vas a invertir tiempo algunas horas antes en crear tu guión, en estar escribiendo ya sea en un cuadernito o en una computadora pero lo que te va a permitir es ahorrar tiempo frente a la cámara porque a mí me ha pasado sobre todo cuando iniciaba, cuando recién iniciaba en esto que ponía a grabar mi camarita y se me acababa la batería y no terminaba un vídeo un solo vídeo me tomaba una batería y eso pues no es bueno, no es bueno porque se me iba quizás una hora hora y media, dos horas grabando un vídeo para que al final no me gustara el resultado entonces eran horas desperdiciadas, quizás días desperdiciados porque grababa y grababa y grababa y me equivocaba demasiado, realmente cometía bastantes errores que al final hacía que en vez de terminar súper motivado esa grabación, era todo lo contrario, terminaba desmotivado porque veía la hora me daba cuenta que me tomaba muchísimo y también me daba cuenta que estaba realmente equivocándome y metiendo la pata bastantes veces, entonces sí me desmotiva mucho pero después comencé a crear los guiones, comencé a escribir algunas cositas eso me permite sentarme frente a la cámara y grabar en una hora, dos o tres vídeos y eso ya es bastante, o sea ya termino más motivado la verdad, no me desmotiva esa parte ahora el siguiente punto, el punto número cuatro que tiene que ver con el, quizás con lo anterior es que te vuelves más productivo, sí, te vuelves más productivo porque en una hora te puedes aventar dos o tres o cuatro vídeos dependiendo del vídeo que estés haciendo sí te puedes aventar varios vídeos, a diferencia de que si no tienes un guión se te puede ir una hora entera, se te puede ir dos horas enteras y apenas vas a terminar un vídeo entonces el hecho de crear un guión ya tienes preparado, sí, en un cuaderno pero algo también se te queda en tu mentesilla, en tu mentesilla aquí guardada se te queda y eso te permite ser más rápido, sí, sí, porque por ejemplo llevo siete minutos carajo, casi ocho minutos grabando este vídeo ¿qué me ves perro? ¿qué me ves? es que está mi perro aquí llevo casi ocho minutos grabando, probablemente este vídeo dure menos, probablemente no no lo sé verdad, pero antes duraba, me aventaba 20 minutos hablando a lo imbécil y después en la edición ese era un problema porque no iba a subir un vídeo de 30 minutos si la grabación era muy difícil, después la edición era bastante complicada ahora, bien, ¿qué tipo de guiones puedes hacer? a lo mejor tú estás diciendo ay, pero ¿cómo hago un guión? ¿cómo creo? un maldito guión, no lo sé mi perro, no, ay, quédate, ay, quédate ay, quédate, maldito seo, ay, quédate ay ¿dónde me quedé? ah, sí, probablemente tú digas, ¿cómo carajos creo un guión? o sea, si tú te, a lo mejor cuando te digo crear un guión se te viene a la mente el crear un guión y ves de estos guiones que hacen en el cine súper espectaculares, pero no es necesario que lo creas de esta forma tú puedes crear un guión, sí lo puedes hacer de esa manera en donde vas a escribir tal cual lo que tú dices sí te lo recomiendo, ¿por qué? porque al principio, cuando recién estás iniciando en esto de hacer vídeos sí, a veces no sueles tener una idea si eres como yo, no sabes qué carajos decir frente a la cámara hay personas que no les suceda eso, hay personas que sí entonces a veces sirve y funciona mucho que escribas todo lo que vas a decir durante el vídeo pero también a mí, por ejemplo, a mí no me funcionaba porque me daba mucha flojera y después no me salía de manera natural ese vídeo entonces lo que yo opté por hacer ya en mis guiones fue simplemente escribir de esta manera que aquí, ay, me acerco un poco simplemente va el título después la introducción, que mi introducción pues ya saben cuál carajos es y ya después estaba anotando los puntos y anotaba muy brevemente lo que iba a decir en cada uno de los puntos ¿de qué me ayudaba? simplemente era para recordar qué es lo que tenía que comentar en cada uno de los puntos qué es lo que yo voy a hablar en cada uno de los puntos porque no me funcionaba escribir todo lo que yo iba a decir en este caso no necesitas hacer un guión tan estructurado si fuera la radio, si fuera un programa de televisión sí, ahí sí sería un guión más estructurado porque necesitas mandar a música necesitas mandar algún vídeo necesitas ir a la otra parte del estudio que necesitas ir con no sé quién que no sé dónde, cuándo, dónde ande pero aquí no, aquí simplemente soy yo y lo único que me funciona el guión que más que guión pues probablemente lo puedes llamar como notas me sirve para, sí, tener mis notas tener lo que yo voy a decir y estarme dando una idea y no simplemente sentarme darte la bienvenida y después quedarme de ¿por dónde empieza? o qué seguía o qué más iba a hablar no, simplemente anote lo que realmente quería decir en este vídeo y me fui punto por punto y fácil un récord porque lo grabé en 11 minutos 38 segundos carajo, qué bien me siento y sin hacer ningún maldito corte cada vez soy mejor qué bárbaro y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado espero que te funcione realmente espero que sí sea de utilidad para ti suscríbete porque voy a estar trayendo videos así de vez en cuando tratar de traer un video a la semana de este estilo que te apoye que te apoye para iniciar con videos en YouTube o a donde decidas traerlos también que te apoye a crear tu podcast porque pues yo tengo un podcast ¿verdad? y también la finalidad es que tú puedas crear un podcast que puedas transmitir en vivo entonces te voy a ir dando algunos consejillos sobre todo sencillos para que realmente inicies porque muchas veces pues creemos que necesitamos muchas cosas ¿verdad? así que te invito a que te suscribas a que lo compartas y nos vemos nos escuchamos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!